Y bueno muchachos, damos un ojo de lo que es el lápiz relácte, vamos a venir con lo que son los humos de lo que es el mapper, de lo que es la versión navideña, para ver si no sale o no sale lo que es en estas invocaciones, igualmente cuando termine lo que son los humos que logra sacar, vamos a ver lo que son las habilidades, bueno como ahorita no tomo el tiempo de traducirlas, Más que todo algunas habilidades que vi, más que todo son de control, y si, Ese que va de la mano con, este, esto es lo que es el mapper de navidad, va de la mano con lo que es la salsa, la que es la que nos regalaron, en el evento, porque lo van a hacer entonces sinergia, ya que si, Una, pongamos un ejemplo, este, lo que es salsa, congelar la proteína de la habilidad salsa de la ulti, o a veces de los básicos, tienen una pequeña probabilidad, depende de la habilidad que estés, De cuando pega, congelaron uno o dos enemigos, depende de la ulti, o lo básico, y si, lo que es mapper, esta, alguno de los enemigos esta congelado, el ataque ya aumenta, osea el doble, no se si, depende de multiplicado, si un enemigo esta, por decir controlado, por un tiempo, el ataque ya aumenta, no especifican cuanto, pero aumenta, Así que casi tiene sinergia, lo que es, lo que es la salsa, lo que es la que nos regalan en el evento, con lo que es esta mapper de lo que es navidad, y bueno si nada mas hace mas rollo, vamos a comenzar con los sumos, a ver que no sale, vamos con el primero, Pero no va a estar diamantes para poder ver que sale o no sale, vamos igualmente a ver los sumos, a ver que sale, vamos con el primero, Bueno saliendo grabito, No salió no sale, no salió también, no sirve, no sirve, no sirve, Espera reunir unos 20, pero falta de tiempo, parece que lo van a quedar a salir cada 10 días, por lo que vea, pero bueno, Vamos a ver si lo vamos a sacarlo, si no sale con los tickets, sería muy bueno que pasaba con los tickets, eso ahí, no estará gastando mucho, pero vamos a ver, como sale, esta saliendo puro desgrado por lo que vea, es nueva, es nueva, es nueva, es nueva la mapa el día, no la tenia, Llegamos a la multi a ver que sale Uy, puro jaredito, interesante Si, si, le sigue para ahorita ahí Para no ver la persona de mi vida, eh Dice que el draw ha aumentado lo que es un normal Que es un 0,9, ha aumentado de 1.2 Ahí salió uno más No, 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 no salió Aquí dice aquí donde esta Esto es lo que es, eh Lo que puede llegar a mapes en la idea del 100 Por lo que veo es este de ataque, creo que ese Este de aquí creo que es ataque, eh Mágico por lo que creo Este diría de 7500 En cuestiones de, de ataque Esta bien alto, porque por lo general La mayoría, eh, por ejemplo la La salsa esta de aquí, la de La que da en el viento, creo que llega A 7600, 500 por ahí Y veía que esta casi a ningún nivel A pegar el duro nivel, sí Bueno, necesitaba más o menos para que la venga Después de explicar la ocasión, la habilidad Esto es eso Vamos a ver, vamos con el otro zoom A ver como va Bueno, parece que la sal viene, parece que la sal viene porque no me esta saliendo nada buena ya A ver si nos vamos con el tiro ahí, a ver que nos sale, eh Creo que me sale, a ver si me sale, si no, a gastar diamantes ahí Uy, me salió algo, me salió algo, me salió algo, me salió algo, me salió algo Me salió algo, pero no se que, espero que sea en la mapa Pero Aquí me salió algo, me salió algo, a ver Bien, 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 bien No gastar ni el diamante Acá El drog aquí no miente, el drog aquí no miente, parece solo con 15 tiros la saque, bueno lo bueno que me da tiempo de reunir lo que son los diamantes y que mas nos sale, droga de los personajes, quien diria no me costo nada solo 15 tiros y mi diamante ya se me da chance para seguir reuniendo y bueno, ya me salio, como se para cuenta el droga aqui no miente, parece que si no salio con pocos tiros ese 1.2 que no hice ahi, si sirio, y bueno, ahorita igualmente nos vamos a poner un rato de pauses para poder especificar lo que son las habilidades gracias al google traductor para que ustedes vean que es lo que mas o menos hace las habilidades vamos aca a ver un ratito bueno muchachos estamos nuevos aqui bueno aqui ya tengo lo que es la parte de lo que es la traduccion de lo que es las habilidades vamos a ver cada uno de estas para que especificamos lo que es la habilidad y ver que hace cada uno de sus habilidades bueno vamos con la primera que dice pero momento que puse mal ahi dice dice magia de una habilidad inflige daño un daño mágico extra a un enemigo si el objetivo tiene una marca de congelación inferiría daño mágico adicional y tiene una alta probabilidad de destruir los enemigos a todos los enemigos osea lo que tiene la primera habilidad es que como lo que le explique antes que si tiene lo que es ya esta como decir un estado por asi de control esta controlado lo que es el enemigo obtiene un bono adicional en sus golpes o en la ulti que tenga ya sea un ulti o en los golpes normales tiene un bono adicional en daño y aumenta el daño por eso habido que esta de aqui viene de lo que es de maravilla con lo que es la la como se llama la la salsa lo que la dieron en el evento las dos van de la mano asi que tenerla de un equipo a las dos viene muy bien la segunda de sus habilidades que dice en regalo sincero al atacar al atacar con al atacar con con lo que es este mapa el team obtendras lo que es un mp ah puntos mágicos tendras puntos mágicos adicionales es como la habilidad de de como se llama de es casi parecida a la habilidad de de ay no me olvido el nombre de lucy cuando ella ataca en un apartado cuando pega con esta segunda habilidad eh obtienen puntos mágicos para poder acumularlo y poder tirar las ulti y los personajes ya cada vez que pega a ella con esa segunda habilidad obtiene puntos mágicos obtiene lo que son estos personajes y claro ella tambien su tercera habilidad este dice al atacar con perlas de el poder de ataque mágico aumenta en una cierta cantidad durante el turno del aliado y la tasa de consumo aumenta en un cierto porcentaje contra el oponente que ha sido marcado como congelado osea que para poder utilizar los enemigos sus ataques o no se su ulti que tienen aumenta lo que es el el consumo de pongamosles el consumo de ataque o de energía para los enemigos no para nosotros por ejemplo un pvp de mi persona contra otro o de otro con mi persona yo lo ataco con ella con su tercera habilidad esta de aqui cada vez cuando ataque este el enemigo o el de frente que nosotros tenemos le va a costar el consumo por utilizar lo que son las habilidades de los enemigos sus habilidades van a costar me imagino un poco mas o el doble van a tener que costar asi va a gastar mas energia y no va a poder utilizar los mas por decir enemigos sus ulti o su ataque se va a hacer el segundo o tercero van a costar un poco mas y van a tener que gastar no se si me voy a entender un poco ahi pero aumenta lo que es el costo de poco mas la energia de puntos magico aumenta para ellos no para nosotros aumenta para ellos si se les hace un poco mas complicado poder atacar por decir a su personaje con sus ulti se van a en vez de pegar los 5 personas de su ulti van a pegar uno o dos maximo ya esto de aqui que recien veo me parece muy bueno ahora vamos a comenzar con su cuarta habilidad que por lo que veo el signo de al lado creo que es de congelacion por lo que veo dice inflige daño magico de multiples golpes ah pega en aria asi ah no pega en es un singletario pero pega una vez a un enemigo dice pronto dice a ver este muchacho dice inflige daño magico de multiples golpes a un enemigo y otorga una marca de desgranación a los enemigos seleccionados en el turno anterior osea cada vez que ella pega a un enemigo eh no se no especifica si es del lado izquierdo o derecho obtiene magico de congelacion al enemigo o a los que estan alrededor no se si en realidad solo a uno o a varios pero aqui dice a un enemigo ah si aqui dice un enemigo obtiene una marca de congelacion me imagino que esto es al azar al objetivo seleccionado en el turno anterior ah ya supongo que le pegamos uno eh y no lo matamos ya y seleccionamos otro eh la anterior este al que le pegamos ahí obtiene una marca de congelacion y al siguiente que que le damos un golpe despues que pase el turno tambien obtiene marca de congelacion y ahi veais lo que le explico que viene lo que es ma lo que viene es eh salsa cuando pega ella tiene mas probabilidad de poder congelar a los enemigos osea por digo estas dos de aqui los dos personajes tanto maples de la vida con lo que es salsa van de la mano a los dos y tienen una buena escenares entre las dos ya aqui especifican este caracteristicas de estado de ataque unico normal dice y bueno muchachos a ver vamos locando vamos al juego parece que el sonido cerrado el juego parece igualmente vamos a entrar y vamos a ver lo que se ve por ah si pues lo que es la carta de mar por lo que mas o menos la vean y espero que en su sumo y que si van a tirar yo les recomiendo yo les recomiendo que vayan por ella yo les recomiendo por lo que veo tiene buen ataque las habilidades sobre todo ahorita por lo que veo eh algunos algunos jefes que van a estos eventos tienen casi la misma habilidad de estar estuneando o estunean o congelan una de las dos y a veces eso es medio molestoso porque esten ahi y te congelan creo que por un turno te estuinan por un turno entero o dos turnos yo hago molestoso y que uno tenga lo que son esas habilidades de nuestro personaje viene muy bueno en este momento sobre todo está comenzando aunque para el no aunque creo que por el momento eh no van a hacer eso van a hacer habilidades de estunear y de congelación hasta no se hasta que saque mas adelante algún tipo de de otro tipo otro tipo de control nuevo no te creo que un un por decir un gacha eh de así tipo como el idol que mete lo que es este esta característica lo que de de por decir silenciar o controlar al enemigo bueno acabamos nos vamos a bajar como las cosas estas son muchas estas creo que esta aca lo wey yo creo que esta no la veo no la veo no la veo y bueno aqui esta para que se den cuenta mas que todo por las habilidades que les enseñe antes y como van eh y como van su skill me convence lo que es bastante si no esas skills mas que todo que son de control me convence bastante osea que estan ahi bueno ustedes saben que para utilizarla tienen que estar mas o menos al maximo cada una de las habilidades pero por lo que veo van bien van bien las habilidades lo único que les digo si van que le pueden tirar mas que o mas que esa porra eh si se ve una super o ustedes van por lo que es mas competitivo que necesita personaje de control porque ahorita por lo que ven en el juego si o si necesita con ese hombre tener un control y se equivoco va a tirar sin orija con el otro lo que es mapa es mas o menos digamos hay un team por decir no un team de un duo de digamos un duo de congelacion por asi decirlo aqui esta una de las habilidades cuando se desbloquean se especifica de que porcentaje vale de 6% en nivel 1 sube hasta 18% en nivel 3 y de 20% en nivel 1 a 30% en nivel 3 aqui al principio alguna posibilidad y el porcentaje en mano alguno es de ataque o de congelacion de obtenerlo que son esos bonos y asi tengo que hacer para subirlo a un nivel decente bueno esta bueno muchachos eso es todo por el video espero que les haya gustado si va asi si les ayuda a lo que es la esta guia de lo que es ella en su habilidades espero que les agradezco mucho que den un like mas que todo comparta lo que es el video para que mas de que siga lo que es este juego y una bochachos nada mas que si y en un proximo video bye